Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fiscal boliviano dice que ayuda de Macri Añez está aprobada. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El fiscal jefe de Bolivia, Wilfredo Chávez, dijo que hay documentos que prueban que el gobierno argentino del expresidente Mauricio Macri estuvo involucrado en el derrocamiento de Evo Morales en 2019, por supuesto fraude electoral que nunca fue probado. Chávez, de 52 años, dijo en una entrevista virtual con el diario Página de Buenos Aires que los rebeldes bolivianos que organizaron el levantamiento que condujo a la renuncia de Morales tenían apoyo directo a la Casa Rosada y de otros líderes regionales. No fue solo Argentina, sino también Ecuador. Y la información que hemos obtenido es que efectivamente durante los días del golpe se realizaron gestiones extralegales para que de gobierno a gobierno se apoyaran en el suministro de armas a la población civil, que lamentablemente han sido utilizados en las posteriores ocurridas el 15 y 19 de noviembre en mi país. Así fue como explicó. El fiscal añadió que la forma de ingreso de estos materiales fue absolutamente irregular e ilegal y que la distribución se hizo de la misma manera. Agregó que a partir de pruebas escritas halladas recientemente hubo cooperación ya sea a nivel consular o de entidades. También señaló que si bien Macri ha negado cualquier implicación, los documentos prueban su participación, tanto en el envío como en la recepción de material militar, por lo que creo que este proceso concluirá con una acusación contra el exjefe del Estado argentino. Estamos hablando de un golpe de Estado y también de acciones posteriores al golpe. Ayudar a un gobierno criminal que tomó el antiguo palacio de gobierno precisamente para reemplazar los cargos políticos que las urnas les habían negado por tanto tiempo, continuó Chávez. Evidentemente fue un golpe, con toda la forma brutal en que se ejerció el poder. Subrayó el jurista mientras prometía dar a conocer al mundo sobre la cooperación y participación internacional una vez finalizada su propia indagatoria. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias Cristóbal. Pero yo quiero dirigirme al señor Camacho, señor Camacho. Para mí es una payasada que él como gobernador vaya a otro departamento a querer socializar tema del federalismo. Para mí es una payasada que él como gobernador vaya a otro departamento a querer socializar tema del federalismo, hasta hoy en día no hemos podido ni consolidar nuestras autonomías y sin embargo él por querer dividir al pueblo, por querer confrontarnos porque la única bandera que él tiene para poder estar activamente es confrontando al pueblo boliviano me dirijo a mi pueblo oriental, a Santa Cruz, a Albén y al Pando no caigamos, el señor Camacho lo único que busca es dividirnos que no le mienta al pueblo, él sabe que si quiere hablar de federalismo tiene que pensar primero en hablar de que tenemos que modificar la constitución y algo más complicado aún, él no ha demostrado que es un incapaz como gobernador autónomo imagínense, si hasta ahora no ha trabajado, no ha demostrado gestión por mi departamento hoy día quiere hablarnos de federalismo ¿por qué lo hizo también en el Beni? porque él en Santa Cruz ya no tiene el respaldo necesario en Santa Cruz no tiene el respaldo como para poder querer llevar adelante una socialización del federalismo hemos visto también que en el Beni solamente fueron sus cumpas porque no he visto a los indígenas no he visto a los campesinos, no he visto a los interculturales no he visto a los gremiales, no he visto a los mototaxistas si hablamos de federalismo tenemos que primero socializar con todos los sectores pero sin embargo no lo hace él lo único, el afán que tiene es querer confrontarnos porque de la confrontación es lo que le gusta a él lo único que tiene él para darle al pueblo boliviano es división, es arrogancia y es confrontación porque no he visto a los indígenas no he visto a los campesinos no he visto a los interculturales no he visto a los gremiales no he visto a los mototaxistas si hablamos de federalismo tenemos que primero socializar con todos los sectores pero sin embargo no lo hace él lo único, el afán que tiene es querer confrontarnos porque de la confrontación es lo que le gusta a él lo único que tiene él para darle al pueblo boliviano es división, es arrogancia y es confrontación ¿Pero qué es la de esta condición y que mañana va a informarse en la asamblea de la justicia? Mire, esperemos que sea en beneficio de la población cruceña ¿Por qué es tan importante el caso de este fantasma? porque vamos a ver no solamente se tienen que investigar en el departamento de Santa Cruz no, si estamos haciendo una comisión mixta es para investigar en todos otros lugares donde se hubieran vulnerado algunos derechos también es importante porque aquí no solamente es Angélica Sosa aquí también tenemos conocimiento que hay personeros, gerentes, cívicos que están metidos pero algo más alarmante hay denuncias en el propio cuadernillo de investigación de diputados, asambleístas, departamentales de la agrupación de Creemos nosotros vamos a esperar ese informe vamos a esperar también que se conforme la comisión de ética porque si hay diputados que hubieran sido parte de robarle al pueblo cruceño también tienen que venir a rendir cuentas a la comisión de ética ¿Diputada, no hay nerviosismo por parte de Creemos la diputada María Álvarez de que con la creación de la comisión de la comisión de gestión fantasma se pretende eliminar líderes cruceños ¿Cómo puede ser declaraciones? No hay nerviosismo de la oposición lo que hay es miedo porque ellos han sido parte de la red de corrupción que les robó 50 millones por año a mi pueblo cruceño hoy día la oposición la única bandera que tienen cuando saben que se la han descubierto en algo es decir que esto es persecución política es decir que lo único que se quiere es eliminar líderes señoras, diputados en vez de querer decir que estamos en persecución política ¿Por qué no se adhieren a la denuncia? ¿Por qué no salen a los medios de comunicación a denunciar a los corruptos que le robaron al pueblo cruceño? ¿Saben por qué no lo hacen? porque la oposición en Santa Cruz está haciendo un silencio cómplice porque lo que estamos investigando son sus aliados políticos a los que estamos investigando son de su estructura política y por eso ellos van a estar en contra de que nosotros lleguemos a la verdad lo importante es que mi pueblo cruceño se sacó las vendas se ha dado cuenta que la derecha todos estos años que ha estado en la alcaldía y en la gobernación solamente le han robado al pueblo hoy día mi pueblo cruceño se está dando cuenta que los únicos de la alcaldía y la gobernación le robaron y ellos eso no le van a perdonar en una segunda en la próxima si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día